2 a 1 a la pizarra a favor del equipo de los contendientes. A continuación, batalla de damas. Por los famosos, la española Estefanía Ahumada. Y por los contendientes, la argentina Azul Grantón. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Española contra la argentina! Primera rastrera para las dos. ¡Sigue! Azul Grantón. Aprovechar toda su velocidad en esta primera etapa. Ayer Estefanía también demostró velocidad. La actriz y presentadora que también ha estado en otro triadry show. Que gracias a su trabajo ha recorrido el mundo. Una entusiasta de las aventuras. Se puso que regresara Estefanía. No había nada a la palanca. Ahora sí se activó la bola del fuego. Gracias a la indicación que le dio Katherine y Barber. Que estaba muy atenta a los detalles del circuito. Y por eso, la importancia de los atletas que acompañan en el recorrido. Azul Grantón, la influencer. Con un mundo por delante en las redes sociales. Tiene la ventaja en este momento. ¡Baja, Salín! Tiene una gran ventaja hasta el momento en el circuito. ¡Va a subirme! ¡Está en la malla! Comienza el descenso para Azul Grantón. ¡Va a subirme! 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 Y familia Exatrón. Cada uno de los atletas del equipo ganador se va a llevar. ¡Nada más y nada menos! ¡Qué viaje crucero a las Bahamas! Y no solo eso, podrá invitar a alguien. Y además, en el crucero con todos los gastos pagos, por favor. ¡Qué beneficio para la segunda jornada! Ayer la batalla fue por la Villa Exatrón. La ganó el equipo de los famosos. Y el equipo de los contendientes se fue al compañero. Están parejas. Se ha recuperado Estefanía. Rápida en la viga de equilibrio Azul Grantón. Recuerden que para colocar las pelotas deben tener los dos pies en la estrella gigante. Azul tiene la ventaja en este momento. Le queda colocar una pelota. A Estefanía también. Se ha caído una pelota de Azul Grantón. Pisa en la esquina. No hay precio, mami. Pasos firmes para Estefanía, que sabe que ahora va a trabajar con los aros. Está lista la española para trabajar en la siguiente etapa. España contra Argentina. ¿Por qué no? Soñar con verlos también en la Copa del Mundo Qatar 2022 a través de la pantalla de Telemundo. Lanza Estefanía. Ahora se dispone a trabajar con los aros la luz celeste. Azul Grantón. Lanza Azul. Vuelve a lanzar. Lanza y falla. Falla Estefanía. Sigue lanzando Estefanía. Derriba Estefanía. Le quedan tres. Busca derribar el primero. Azul Grantón. Lanza Azul nuevamente. Falla. Se queda corta. Derriba Estefanía. Le quedan dos. Busca que ruede. Ese disco. Lanza Estefanía. Falla. Sigue lanzando Azul. Ya derriba Azul. Le quedan tres. Azul Grantón. Regresa Estefanía Humada a la línea de la verdad buscando el empate en la pizarra. Y la española Estefanía Humada coloca la pizarra dos a dos. Batalla pareja en el renovado circuito de fuego. Punto para Estefanía y su tiempo. 3-0-1. Estefanía, actriz española representando a tu equipo famosos. Tu primera victoria de la noche. Saliéndote de tu zona de confort, ¿qué tal la puntería del día de hoy? Hoy estuve muy atinada. O sea, entonces muy feliz. Tuve un error que se me olvidó. Una palanca que eso me hizo perder unos cuantos segundos. Pero también me hizo agarrar más fuerza y saber que tenía que estar muy concentrada en la puntería para derribar a mi rival y derribar todo lo que tenía que hacer que eran las pelotas y también tener muy buen balance. Estefanía, ¿cómo te preparaste físico, mentalmente? ¿Puntería practicaste? Pues yo siempre digo que la vida me preparó para esto. Porque desde muy pequeña corro, salto, ya era un mono. Entonces nunca paré de hacer deporte. Siempre me interesaba aprender algo nuevo. Y creo que todo lo que he hecho aquí se conforma a todas las prácticas que hice. Entonces creo que me está ayudando. Traes todas esas habilidades y las pones aquí. Y me imagino que estás pensando en esos 200 mil dólares, ¿no? Hombre, es que yo tengo mentalidad ganadora. Vine a ganar. No entiendo otra palabra. Buenísimo, Estefanía. Familia, que se trae un saludo a todos los que están viendo esta séptima temporada. El marcador está empatado 2 a 2 hasta el momento. Y les recuerdo que los atletas están peleando. Por un crucero por las damas.